El alcalde Jorge Muñoz se está pronunciando luego de unos diálogos que ha sostenido con las concesionarias, veamos. Rutas de Lima y Lausac, como hemos dicho, hemos llegado en cada caso a puntos de negociación también diferentes. Voy a comenzar con Rutas de Lima. Para ponernos en contexto, Rutas de Lima pertenece mayoritariamente a una empresa denominada Rupert. Que es una transnacional canadiense. Con ellos, la negociación ha tenido progreso significativo. En el caso de Rutas de Lima, hablamos de siete peajes entre vías de ida y de vuelta. Este contrato fue firmado en el año 2013 para construir, rehabilitar, operar y mantener 115 kilómetros de vías en tres ejemplares. Recibimos el proyecto con un nivel lento de avance, con menos del 50% con obras inconclusas o desplazadas. La evaluación conjunta de este contrato ha logrado consensos concretos. ¿Qué se ha avanzado con ellos? Primero, Rutas de Lima ha asestado firmar una cláusula anticorrupción por la cual, a partir de la fecha de comprobarse cualquier acto de corrupción, la concesión revertirá inmediatamente al Estado al manejo del municipio sin compensación alguna. Segundo, ¿se congelan las tarifas de peaje que manejan Rutas de Lima hasta la culminación de todas las obras viales que estén pendientes? Tercero, hay un compromiso del concesionario de entregar la ingeniería y estudios de vías alternativas libres de peaje en Puente Piedra, en un plazo no mayor de 12 meses. También la empresa deberá entregar el rediseño de la tercera etapa de la carretera Tamino Pelé, de modo que no afecte la integridad de la hidroeléctrica de Juan Panín, que es considerado un activo crítico nacional. Ni tampoco que se afecte al colegio mayor que alberga a los alumnos más destacados de nuestro país. Esto es un plazo no mayor a 90 días. También deberá cumplir con el levantamiento de la suspensión de la obra Cantacayabra, que estuvo paralizada por más de cuatro años. Y terminará o culminará el intercambio vial del derri, lo que ha sucedido después de cuatro años de paralización. Este intercambio vial está casi terminado al 100% al día de hoy. Cuarto, Ruta de Lima entregará las obras conforme se vayan avanzando, inclusive parcialmente, para ponerlas inmediatamente al servicio de los ciudadanos milenios. No queremos como municipalidad y como alcalde más obras a medio hacer u obras abandonadas que hemos visto por toda la ciudad. Eso no va a volver a pasar. Quinto, Ruta de Lima asumirá el riesgo y costo de estos compromisos para equilibrar este contrato en favor de los ciudadanos. Estas propuestas se plasmarán en una linda transparente y honesta que deberá contar con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría. Vecinos de Lima, esta evaluación conjunta asegura a la ciudad, a todos ustedes, que el dinero en el viaje se use bien y que se pueda disfrutar de las obras como lo merecemos a la brevedad. Todo esto sin renunciar como municipalidad al arbitraje internacional en el cual hemos solicitado la unidad de este contrato. Con este consenso logrado encontramos una etapa de aceleración que se ha logrado para hacer otras obras de la manera más rápida y que sean siempre los ciudadanos los que se beneficien. Pero sobre todo, a una etapa entramos, a una etapa sobre todo de rectitud, de hacer las cosas bien, de tener al ciudadano como eje, como centro de nuestras decisiones. En el caso de Línea María o Lamsac, tenemos otro caminado. Con los nuevos dueños de Lamsac, la empresa francesa Vinci Highways, lamentablemente no ha habido muestras o señales de haber entendido el justo reclamo del pueblo limeño y la necesidad de corregir el desequilibrio que hay en ese contrato. Amén de las situaciones que se vienen descubriendo día a día en los temas leales referidos a situaciones de corrupción. Este contrato de concesión, en este caso, fue firmado en el año 2009 y tiene a la fecha, como ya he podido incluir características distintas con relación al otro contrato. Las otras leales contratadas con Lamsac están casi terminadas. Esto es al 99.24% para ser exactos. Eso significa que el debate es fundamentalmente un debate económico sin perjuicio de los otros aspectos que hemos venido reseñando. Al parecer, para Lamsac estamos ante un caso de hechos consumados, pero se equivocan. Recordemos que su contrato es básicamente por la vía expresa llamada Lina María e implica 11 peajes. Peajes cuyo monto en función al análisis realizado durante la evaluación conjunta es de 4.40 soles y no de 5.70 como vienen cobrando. Tomemos en cuenta que es una vía comparativamente mucho más corta. Son 25 kilómetros de obra en total de un solo eje vial. Pues bien, en el marco legal de la evaluación conjunta pusimos sobre la mesa propuestas que privilegiaran el interés del ciudadano de Lima. También su derecho a tener buenas obras y sobre todo pagar tarifas justas.